¿Por qué las reformas agrarias en este sentido son tan demoradas en este país? Lo he escuchado en varias versiones, donde una expropiación en Medellín o en Bogotá o en Cali se da rápidamente. Vamos a hacer el metro de la ochenta, vamos a hacer esta vía, pero en el otro sentido no hemos podido avanzar realmente. Nacho, decir que en Colombia no ha existido la intención de hacer reformas no es cierto. En 1936 fue la primera reforma de Alfonso López Pumarejo, le costó mucho, pero la inició y empezó con Tierras Valdías. En 1960, Carlos Lleras Camargo hizo la segunda gran reforma. Alberto Lleras. Alberto Lleras, pero después llegó Carlos Lleras en 1967. Así es, en esos tres momentos, en el 1936, en 1960 y en 1967 se dieron unas reformas importantes. La primera sobre baldíos, la del 60 y 67 sobre tierras productivas. Las tres con enormes problemas, porque se le entregó en este caso Tierras Valdías a los campesinos y en esta se le entregaron tierras productivas. ¿Qué terminó pasando? Que el 80% de quienes recibió tierras en este país, a los dos o tres años se dieron cuenta que no las podían sostener. Y las vendieron. Y las vendieron. Y muchos otros quedaron con la multa. Ahora la pregunta es, ¿será que el solo entregar tierras significa reforma agraria, Nacho? Vuelve y me quedo ahí porque era una discusión aquí grandísima. Lista, yo le entrego a usted. ¿Cuánto le entrego? ¿Será que usted con 10 mil metros cuadrados tiene para sobrevivir usted y su familia? Yo soy convencido que no. ¿Una hectárea? Una hectárea no da. No creería yo. Y bueno, entonces viene yo, pues lo primero que tengo que hacer, me voy para esa tierrita. Debo construir mi casita y ¿de dónde voy a sacar la plata? Yo soy una persona que no tengo. Lo segundo, ¿qué voy a sembrar? ¿Quién me va a financiar? ¿Y cuánto tiempo es el tiempo de recolecta de esos productos para que yo empiece a tener un ciclo productivo para tener una frecuencia de sembrar, recoger dinero, sembrar, recoger dinero? Pero el discurso se quedó en que no, los ricos son los de las tierras, los terratenientes y hay que repartir la tierra. O sea, esa es la de menos. Lo que vale montar una operación de estas, creo que no hay plata con que hacer eso, o sí. Yo creo que el acompañamiento del Estado a la entrega de una tierra que no sea baldía, sino productiva, es primordial y fundamental. Bueno. El préstamo sobre el banco agrario es fundamental, pero lo que viene después es la cultura que tenemos del no pago, que ahí lo observamos, vamos en el tema predial en los municipios de Colombia. Yo digo, si en los municipios de Colombia hay una cultura, por ejemplo en el Caribe, el 70% del no pago sobre el predial, ¿cómo será sobre la tierra que se le entregue a dicha persona para que la vuelva o la mantenga productiva? Mire, yo en lo privado trabajo en el sector rural y hacer una hectárea cada vez cuesta más con estos procesos tan largos de verano y de invierno. Nosotros llevamos por lo menos, Nacho, 60 o 70 días sin que llueva y eso modifica totalmente el tema de producción, el mantenimiento de los acuíferos, el mantenimiento de los árboles, la alimentación. Se está hablando específicamente de Urabá. En Urabá o en el Caribe. Sí, que dejó de llover. Sí, que dejó de llover. Así es. Aquí si llueve todo el desplegado, dejó de llover. Nos llovió hace ocho días, cayeron tres aguaceros el domingo y en verdad teníamos velita prendida para poder sostener los pastos. Cuando eso no ocurre, usted que tiene que empezar a comprar silo y la tonelada de silo hoy está a 400, para mantener usted dicho potrero por lo menos con agua, con sal y con silo y la sal disparada. Pero termino con esto. Cuando usted ve ese escenario, se da cuenta que mantenerse en lo rural no es nada fácil. La pregunta es si en el 60 y en el 67 el 80% decidió vender la tierra y venir al urbano, ¿qué puede pasar en el 2023 cuando esa cultura del no pago para mí continúa con todo respeto? Y segundo, pues si esa tierra no me produce, pues sencillamente vuelvo a vender y vuelve a empezar el ciclo de dificultad en el país entre la relación entre lo urbano y lo rural. Andrés García.